Rambo Last Blood es la quinta entrega de las peripecias del excombatiente de Vietnam que ha pasado de sufrir síndrome postraumático a estar directamente traumatizado a secas. Stallone retoma un personaje que ya había vivido una aventura en su madurez hace algo más de 10 años, en 2007, y que ahora se ajusta más a los patrones del cine de acción y suspense más en boga. Last Blood está protagonizada por John Rambo, pero es la primera vez que el espectador tiene la sensación de que el protagonista podría ser perfectamente cualquier otro personaje. Por supuesto, la trilogía original estaba firmemente asentada en la realidad política del país, desde sus pecados bélicos a la propaganda pura y dura que fue Rambo III. Rambo, como Rocky con su cuarta entrega, pura guerra fría en celuloide, se convirtió en símbolo de las miserias y grandezas, entre comillas, de la política exterior más agresiva de Estados Unidos. Y todavía coleaba algo de ello en la mejor entrega de toda la franquicia, John Rambo, un descomunal espectáculo de ultraviolencia lúdica que se cuenta entre las películas más salvaje y descerebradamente gore que se han visto fuera de los límites del cine de terror y aledaño. Si eres de los devotos de John Rambo, la película, no el personaje, que espera con justicia una prolongación de las barrabasadas que se vieron en 2007, te espera una pequeña decepción. En John Rambo, los disparates comenzaban en el minuto uno, y desde ahí la escalada de muerte, destrucción, ejecuciones como de Mortal Kombat y malvados paramilitares volando desmembrados por los aires no paraba casi ni para respirar. Aquí hay algo de violencia marca de la casa, pero Stallone parece reconocer que ya no está para según qué trotes y los estallidos de acción están amontonados, a veces de forma incluso apresurada, en unos pocos momentos de la película. Ese es posiblemente el detalle que coloca a Last Blood por debajo de su predecesora sin ningún lugar a dudas. El resto de la película intenta dar algo de hondura psicológica a unos personajes que no lo necesitan del todo, porque lo que vamos a ver es esencialmente un refrito de la primera venganza, la taken original de Liam Neeson. Conoceremos a Rambo, que vive retirado en compañía de su sobrina, de ascendencia latina, y que quiere conocer a su padre. Cuando lo localiza en México, será capturada por una mafia local que se dedica a la trata de blancas y que está capitaneada nada menos que por Sergio Pérez Mencheta y Oscar Jaenada. Por supuesto, su tío Rambo irá tras ella y parte hacia México en su busca, y ahí es donde encuentra la película sus mayores virtudes. Lo hace cuando formula una especie de explotación de taken en versión bruta. En aquellos momentos en los que la película de Pierre Morel optaba por la discreción, el no pasarse de la raya, Last Blood se tira en plancha al delirio y el exceso. Rambo no se conforma con disparar a sus enemigos, los tortura y los humilla. Y la pobre chica secuestrada pierde la dignidad de forma mucho más brutal de lo que tenía que padecer la hija de Liam Neeson. Sin embargo, Last Blood no copia de aquella el glorioso esquematismo de su argumento, que consistía básicamente en este exagente va de A a B matando a todo el mundo hasta encontrar a su hija, sino que Stallone va y viene y se ve sumergido en una subtrama absolutamente innecesaria protagonizada por Paz Vega. Y para cuando llega el auténtico festival, el espectador ha desconectado un poco de los delirios sociópatas del protagonista y de los daddy issues de su sobrina. Es cierto que tenemos una traca final que plantea un insospechado puente conceptual con suelo en casa, pero con trampas con pinchos. Pero la propia película parece estar en realidad a otras cosas, y a veces solventa las secuencias de violencia extrema con montajes musicales, rebajando su intensidad y tonteando con la autoparodia, lo que supone una auténtica bajona. Con todo, Last Blue es una competente película de acción ultraviolenta, con el retrato de un héroe acabado y crepuscular, aunque en eso también salía ganando John Rambo en 2007. Aquí la historia de amor puro y familiar entre John Rambo y su sobrina está tratado con honestidad y sin caer en lo lacrimógeno ni en los golpes bajos. Otra cosa ya, y ahí sí que tendrás que decidir si la película te resulta problemática o no, es su mensaje pro Trump, pro muro y pro todo lo que sea mantener a los mexicanos hacinados en su país. Por suerte, tal y como pasaba en las primeras Rambo, es todo tan demencial y exagerado que se entra sin problemas en el terreno del humor involuntario, que al final es la mejor forma de disfrutar de un rato de salvapatrias rescatando a sobrinas raptadas por histriónicos narcos interpretados por Sergio Peris Mencheta.